¡Buenas noches, familia de Unimás! Hoy en Siéntese, quien pueda, estalla la polémica. Así es, mi Julián. Una ley en México busca sancionar a todos esos hombres que abandonan a mujeres embarazadas y castigar a los que no paguen pensión alimenticia. La actriz Michelle Biet, que ha sido padre y madre a la vez, se pronuncia. Así es. ¿Está la feminidad en peligro de extinción? Usted en casa, ¿qué cree? Véngase para acá, porque en un mundo en el que nosotras, las mujeres somos más independientes, no falta quien asegure que muchas de nuestras cualidades se están perdiendo. Lorena Herrera habla de esto y mucho más. Así es, mi querida Alejandra. Escuchen bien, embarazo a la vista. Y no soy yo, ¿eh? Nuestra querida Cristina de Ustaz, Julián, no puede ocultarlo más y me acaba de confirmar que está embarazada y que le va a dar un hermanito al hijo que tuvo con su ex, Esteban Loaiza. Tenemos las imágenes. ¡Qué buena noticia, mi querida Cristina! Oigan bien, lamentable, sigue en alza la violencia de género. Así es, Julián. Y si no te has atrevido a denunciar este horrible problema, no te puedes perder lo que la actriz Isabel Burr nos platicó de esta situación del que ella mismo ha sido una víctima. Y ese es ese ese. Se encienden las alarmas en el estudio. Eso es. Julián, ¿estás preparado, Yomar? Y dime sí o no, porque te vas a enfrentar a un duro cuestionario y lo que estás a punto de confesar va a ser tema de conversación entre propios y extraños. ¡Listo! ¡Ay, papá, prepárate, mi querido Yomar! Y por si fuera poco, vean. Claro que sí, Julián. Y es que ya tenemos al primer nominado de la semana. Y no se imaginan quién está al borde de la cornisa. ¡Señoras y señores, comenzamos! ¡Arriba, corazones! ¡Bienvenidos! Esto es... ¡Siéntese quien pueda! Nos sigue acompañando... Bueno, Batman, Batman, que no ha dejado pasar a mi querido Yomar. Y Yomar, un aplauso. ¡Bienvenidos! ¿Cómo le ha pasado, Yomar? Muy bien. ¿Bien? ¿Preparado? Tenemos un programa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno. También quiero saludar a mi querido Lucho Borrego, que está ahí en el rinconcito de los castigados. Y mi querida Carla está realizando su reportaje especial para poder recuperar su silla. Así que, Carlita, te mandamos muchos besos. Señor director, ¿qué le parece si vamos al... ¡Mambo! Las mujeres que se ven obligadas a ser madres solteras sin el apoyo económico de los padres de sus hijos, pues, no la tienen nada fácil. Pero, en México, acaban de aprobar una ley llamada, escuchen bien, llamada Sabina. Esta ley pone fin al abandono de las obligaciones parentales. Y sobre este tema hablamos con Michelle Viera. Porque nos gusta su faceta de madre y porque no es la primera vez que levanta la voz a favor de las mujeres, le preguntamos a la actriz de Mi Fortuna es a Marte por la ley Sabina, aprobada recientemente en México, con el objetivo de castigar a los padres que no cumplen con sus obligaciones. Creo que todas las iniciativas y todas las alteraciones o apoyos a nuestra legislatura y todo lo que se ha logrado en pro de las mujeres siempre va a ser algo a lo que yo voy a estar a favor y que voy a apoyar. Sí, a lo mejor no siente que es un cambio radical, pero son pasos fuertes y pasos sólidos que se hacen a favor de las mujeres y qué bueno que se logren este tipo de iniciativas, que se logren este tipo de leyes que se aprueben. Michelle Viet habla por su propia experiencia de ser padre y madre a la vez. Tú tienes la patria potestad, tú eres mamá, eres papá, pero también tienes las obligaciones, no con tu ex marido o tu ex mujer, tienes la obligación con tus hijos y esa obligación no va a desaparecer. Tanto hay obligaciones como hay responsabilidades y yo creo que todos como buenas madres o padres debemos de cumplir ambas. La ley ha sido muy controversial, pues podría sancionar con cárcel a los hombres que abandonan a mujeres embarazadas y castigar a los padres deudores de pensión alimenticia. Soy una mujer más y por lo tanto me identifico, soy una mamá más de todas estas que estamos luchando y que deberíamos de aprender nuestro sistema judicial, debería de aprender un poquito de nuestro vecino en Estados Unidos, de cómo se aplican las sanciones para los deudores alimenticios y lo estamos haciendo. Yo haciendo mi parte, lo que está en mis manos y lo que yo puedo contribuir, me doy por bien servida y espero que vengan más propuestas y más iniciativas y adelante. Bueno, Michelle nos habló de la ley, Sabina, pero es importante que todos conozcamos qué es lo que la ley propone. Efectivamente, Julián. Fíjense, les voy a mostrar, Julián, esta imagen de esta mujer que se llama Diana Luz Vásquez, que fue abandonada, ahí la tienen. Fue abandonada cuando estaba embarazada por su marido y fíjense que básicamente tuvo que criar a su hija sola, nunca tuvo el apoyo de su pareja y entonces ella dijo, esto me parece injusto y voy a luchar para que las leyes en México sean más duras. Y efectivamente lo consiguió, el Senado aprobó la ley Sabina. Sabina es el nombre de la hija de ella que estuvo tantos años sin tener el apoyo al final paterno. Y al final lo que ha buscado esta ley es endurecer muchísima vez, proteger al menor básicamente y hacer que, por ejemplo, que esos papás que no han apoyado a sus hijos, por ejemplo, no puedan salir del país, no puedan acceder a puestos de poder, no puedan acceder tampoco a ningún tipo de trabajo que tenga que ver con la política. Todo esto, como digo, para proteger al menor se ha conseguido con esta nueva ley y ahora, bueno, pues parece que podrán gozar de ese dinero paterno porque así lo establece la ley. A ver, Alex, esto es bueno y es malo. ¿Es bueno por qué? Bueno, porque como tú ya lo explicaste muy bien, obliga a estos padres a cumplir con sus hijos, con los menores, pero es mala y en este caso yo voy a defender a los padres y a no a las mujeres, porque una vez que se implemente esta ley puede ser malinterpretada y manipulada por mujeres ambiciosas que quieren aprovecharse de esta ley para pedirle de más a los padres para cumplir sus ambiciones, sus deseos, para sus cosas, Alex, porque hay mujeres así. El 68% de las mujeres de México, madres solteras, no tienen apoyo. Pero hay otras que se aprovechan de estas situaciones para pedirle al padre muchísimo dinero que al final no es para el hijo. Dejando a un lado a las que se aprovechan, amiga, hay una realidad latente de padres irresponsables y yo creo que en eso nos debemos enfocar, pero más allá del dinero que necesitan desembolsar, que sí es importante, también es importante la presencia de ellos en la crianza de los niños. No solo te paso la manutención, eso no es lo más importante, lo más importante es un papá presente que quiera compartir tiempo con el niño, que quiera involucrarse en su educación, eso es lo más importante, el dinero no lo compra todo y hay niños con padres ausentes que pagan manutención, pero no tienen la presencia de la figura paterna. Alex, todo eso suena muy bonito, pero ¿sabes qué prefiero yo? El dinero a un padre que esté mesiando el columpio en la nevera vacía. Exactamente, es que eso no es así tampoco, no es una ayuda, al final del día es el deber que tiene un padre de mantener a su hijo, pero aquí en cuanto a esto nos damos cuenta de muchas cosas que el sistema judicial a veces está tan viciado o el mismo sistema o los negocios que tienen los abogados que muchas veces los padres se toman la justicia por su propia mano y dicen, no voy a mandar lo que tengo o lo que me dicen que debo mandar porque no es para mi hijo, es para las necesidades que dicen los abogados que dice tener él. Hemos visto casos, por ejemplo, en la historia donde piden en ese pliego de peticiones sushi, comida especial y tantas cosas que no es para el niño. Al final del día, el negocio de los abogados es que siga la pelea, el pleito entre los padres de ese pequeño, que el perjudicado es el pequeño, se pierde la presencia de un padre y una madre ambiciosa pues está pidiendo también las cosas que quiere ella y no el bebé. Pero no son como cuatro temas diferentes. Uno es que yo siento que la ley es espectacular, pero la ley no es para los padres, la ley es para el niño. Es la primera ley que protege al niño, es como para cuando nazcas, aunque los dos que te han hecho sean dos locos, tienen que legalmente tener una responsabilidad. Lo que pasa es que muchas madres tienen que entender que la pensión no es para ellas si no es para el niño. Exacto. Va ligado a lo que tú dices. Pero eso es otro tema. La ley es eso. Luego, los padres, cuando se juntan, son los responsables de tener una conversación para saber si luego, cuando tengan un hijito, ese hijito va a tener dos padres o no presentes. Eso es otra historia que no tiene nada que ver con la ley. Y luego, mis primas, las traqueteras, que realmente aprovechan la situación, bueno, los hombres también sabemos que existe una cosa que se llama condón. Sí. Entonces, es como una mezcla, pero no tiene nada que ver con la ley. No tiene eso a los irresponsables que les gana la calentura. Bueno, lo que pasa es que también hay que ver que está la ley, pero qué pasa, que eso lo hablaremos, me imagino que en otro día, porque es otro tema, qué pasa cuando la ley la pueden manipular por el poder. Exacto. y dejan a la mujer desamparada, o si no, uno de los padres, puede ser padre o madre, también son expuestos a pagar unas pensiones astronómicas. Eso es otro tema. Pero bueno, ley y leyes. Vamos a cambiar de tema, ¿sí? Según algunos, las mujeres ya no son tan femeninas como antes. ¿Será esto cierto? Yo no sé qué opinan, pero ante la duda le fuimos a preguntar a la guapísima y siempre coqueta, Lorena Herrera. ¿Será cierto esto o no? ¿Tú consideras que ya está perdiendo esta parte de la femenilidad? Pues sí siento que se ha perdido mucho el glamour, ¿no? O sea, veo cómo visten ahora las nuevas generaciones, algunas, no digo que todas, ¿no? Y cómo nos vestíamos antes nosotras de otras generaciones para ir al restaurante en la noche o a la discoteca, pues si nos emperifollábamos, salíamos con todo. Ahora van a la discoteca hasta con tenis, ¿cómo yo iba a ir, bueno, ni ahora ni nunca, a la discoteca con tenis? De ninguna forma, siempre con el tacón más alto, aunque me cayera, no importa. Sabemos que tú eres una mujer, como ya lo has dicho, que le inviertas sus historias, pero es exigente en esa parte también a la forma de, desde el vestido largo, el corto, los de show. No soy muy de vestido de noche, soy como una persona muy cómoda, me gusta vestir con cosas más pegaditas y cortitas. Tú eres una mujer que siempre, a lo mejor vanidosa, a lo mejor que siempre quiera estar arreglada, siempre salir a la calle, a lo mejor, que no te vean sin maquillaje, mi querida Lore. Sí, 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 si soy una persona que no me gusta que me tomen sin maquillaje, nunca te daría una entrevista sin una gota de maquillaje desarreglada o algo así, no, no me gusta, no, yo creo que el público se merece, bueno, para mí, ¿no? O sea, pienso yo, la gente espera verte bonita y arreglada, no estoy diciendo que siempre anden taco nada ni nada, pero sí que te vean bonita de tu cara, igual si andas deportiva, con tus tenis y todo, pero pues que te veas mona de la cara, ¿no? No me gusta que me vean desarreglada. ¿Y usted qué piensa? ¿Están las mujeres perdiendo feminidad en este momento de empoderamiento? ¿Deben arreglarse y mostrarse perfectas ante la sociedad? ¿O esos tiempos ya han pasado? Bueno, no sé qué tenga que ver, pero yo no pienso que el maquillaje tenga que ver con que se pierda o no se pierda la feminidad. Ahora, ¿se está perdiendo por otras cosas? ¿Qué piensan? Claro que sí se está perdiendo un poquito la feminidad, amiguita. Yo me acuerdo en los tiempos de mi abuelita cuando yo iba a viajar, cuando estaba más morrilla, me decía mi abuelita, ay, ¿vas a ir así de fodonga? Porque antes la gente hasta se arreglaba para viajar, se ponía sus mejores trapos, se enferifollaba y todo, ¿no? Y yo así de, amá, pues yo así me he visto, no hay problema, para ir a las tortillas allá en Culiacán, se arregla la gente y mi mamá me dice, ¿así vas a ir a las tortillas? Y yo, pues sí, pero no es que yo sea fodonga, yo soy una mujer cómoda y yo creo que los tiempos han cambiado definitivamente, pero los tiempos de mi abuelita eran mejores, uno se vestía para ir al teatro, al cine, a viajar, yo viajo en pijama. A misa, es verdad, lo que dice Lucho, a misa. A misa para los domingos. Mira, yo vengo de una cultura, de una sociedad donde realmente la feminidad se refleja de muchas formas, pero siempre ver a mi mamá, a mis tías, a mis abuelas súper bien arregladas y a mí me parece un poco ofensivo que en este, que hemos tocado muchas veces este tema de el malentendido empoderamiento femenino que por igualar las mujeres al hombre, entonces lo que hace son cosas como que, ah, bueno, si el hombre no se tiene que maquillar, pues yo tampoco lo hago, si el hombre va a la discoteca y entonces él está dispuesto a galantiar, pues yo soy la que me levanto el tipo, no es así y el hecho mismo de que la mujer no se esté arreglando también está yendo en contra de su propia feminidad porque a un hombre sí, realmente nos gusta sentirnos acompañados de una mujer arreglada. Oye, no, yo no me maquillo y soy bien femenina, la verdad. ¿A qué iglesia tú vas? Exacto. Yo soy católico, apostólico romano muy orgulloso, muy orgulloso. Qué bien, pero ¿a qué iglesia vas? A la iglesia, soy católico, apostólico romano. ¿Te refieres al templo? ¿A qué templo? Voy a San Agustín, voy a... ¿Está cerca o está lejos? Pregunta él. Estoy aquí, claro, en el planeta Tierra donde los católicos que tenemos una moral muy alta. Vamos a la iglesia y los cielos. No te burles de eso que está cerca para mí. ¿Que si la iglesia está cerca o lejos? ¿De aquí? ¿De aquí está cerca? ¿De aquí? No, aquí cerca no queda la parroquia. No te me voy a encontrar en la iglesia. Mira, lo que pasa es que el concepto tradicional de la feminidad está atado a esa idea de la mujer sumisa, pasiva, callada, siempre emperijollada, entaconada. Y señores, el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado. Ya no queremos ser esa mujer trofeo. Lorena sí quiere ser esa mujer todavía. Mira, una cosa es que Lorena siempre ha sido una mujer vanidosa, un sex symbol y se lo aplaudo. Pero el concepto de la feminidad es algo muy personal, no es algo que tiene que estar basado en los estereotipos de género o por otra persona porque cada persona es un mundo. Entonces, lo que es femenino para mí lo vivo de una manera única y personal y eso no está limitado. A ver, yo mario. No hagáis el enredo, Dios mío, a veces me asustáis. Existe un estereotipo de lo que se considera femenino. Eso ya está creado y es un poquito lo que ha sido siempre Lorena Herrera por eso ha tenido sexo. Pero es que la feminidad y la belleza es subjetiva. No, no es subjetivo, tiene un estereotipo. Por muchos años se ha dicho esa es una mujer sexy. En una portada de las mujeres sexys salían solo unas mujeres con un tipo de ropa y con un tipo de color de pelo y con un tipo de color de ojos. Lo que pasa es que estamos en un punto que hay una línea en el que están la gente como Lucho y todas mis tías y las nuevas generaciones que no quieren que nadie les diga lo que es femenino. Lo que tienen que hacer. Y otra cosa que ha dicho Lorena que digo ay Lorena Dios te ampare. Yo me quiero ver cómoda y me pongo un vestido corto que es un poquito lo que la industria te ha querido decir. ¿Qué te ha querido decir? Que la ropa de gimnasio y toda esa ropa que se marca en todas las partes del cuerpo es cómoda. No, perdóname. Es grotesco. Espérate. Es grotesco. La ropa cómoda es la que no te aprieta el cuerpo. Lo que pasa que eso nunca ha estado considerado femenino. Entonces ahora vosotras sois las que tenéis que decir bueno vosotras no podéis decir mucho porque todas estáis medio entalladas y con las boobies afuera. Pero vosotras las nuevas generaciones son las que tienen que empoderarse y decir aunque esté tapada hasta aquí soy sexy. Como mi querida Vanessa que me lo digo hablando de feminidad cuéntame cuéntame qué tenemos luego en la pausa. Cuero con un cuero y otro cuero que viene después de la pausa es mi querida Cristina. ¿Ustedes qué creen? ¡Está embarazada! ¡Bien!